hola y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de sketchup pro 2017 en este caso vamos a hablar sobre las plantillas y unidades del programa en sesiones anteriores ya estuvimos configurando a través de la ventana de bienvenida sketchup y la plantilla predeterminada no es una ventana que se se activa al iniciar el programa también tenemos la opción de sacarla de visibilizar esta ventana desde el menú ayuda bienvenido a sketchup entonces en cualquier momento podremos establecer la plantilla de inicio no de comienzo del trabajo con el programa de acuerdo nosotros en esa primera sesión ya establecimos un una plantilla del tipo documentación de construcción tipo con las unidades en metros y de lo que se trata en esta sesión es de entender que bueno que esa decisión se puede cambiar a posteriori yo podría entrar en el apartado de ventana preferencias de acuerdo esto entraremos en detalle en cada uno de estos distintos apartados pero ahora el que nos interesa es el apartado de plantillas si os fijáis aquí nuevamente tenemos un acceso a las distintas plantillas preconfiguradas del programa actualmente tenemos esta de metros yo podría seleccionar una en otro tipo de unidades y con otro tipo de fondo por ejemplo arquitectura de paisajes metros con un fondo bueno con un suelo verde y un cielo azul y aceptar si nos fijamos no se produce el cambio sin embargo cuando cerremos el programa y volvamos a abrir y comencemos a utilizar sketchup la plantilla que hemos seleccionado previamente será la que nos aparezca por defecto vale esto es otra modalidad de de inicio de trabajo no de con una plantilla distinta a mí personalmente no me convence demasiado el hecho de que tenga un fondo y un cielo sobre todo porque cuando hagamos un proceso de exportación de la imagen del proyecto pues no se va a aparecer con este fondo y va a ser un poco incómodo a la hora de hacer un proceso de postproducción de la imagen en photoshop o en el programa que fuese también aparece una personita vale nos va a ayudar a entender un poco la escala del proyecto pero por norma general vamos a atender a eliminar a este a este individuo y sin embargo lo que nos va a pasar es que en la pestaña de materiales si nos vamos a la casita ya vamos a tener un conjunto de materiales que pertenecen a esta persona en concreto y no son necesarios por lo que tendremos que hacer un proceso de purgado y de eliminación de los materiales que no que no nos interesa vale no nos interesan porque en este caso este individuo no lo vamos a tener y necesitamos tener nuestro nuestro gestor de materiales del modelo lo más lo más limpio posible entonces no me parece una plantilla muy óptima pero que sepáis que en cualquier momento se podría se podría cambiar entonces si nos vamos a ventana preferencias y el apartado de plantilla deberíamos elegir para esta formación esta que os comento que es documentación de construcción en metros a aceptar iniciamos nuevamente la aplicación y en este caso ya si nos encontraremos con esa plantilla que comienza en planta y con una visualización blanca y sin ningún tipo de persona que incluya materiales por lo que va a ser muy cómoda para trabajar un apartado también importante a configurar y a tener en cuenta es el tema de las unidades en las unidades de dibujo son fundamentales en el programa y es como vamos a introducir cada uno de los datos que nos solicite si yo pulso la herramienta de línea por ejemplo y comienza a dibujar un punto inicial y un segundo punto en la parte inferior derecha vamos a tener un apartado que nos indica la longitud de esa línea y si os fijáis está actualmente en las unidades de metros es decir si yo tecleo 25 intro la línea que estoy dibujando tendría una longitud total de 25 metros vale bueno ahí se ve la en la acotación sin embargo hay gente o no tener hay usuarios o profesionales que van a van a necesitar introducir datos en otras unidades para hacer ese cambio de unidades es muy sencillo tan solo debemos ir al menú ventana y el apartado información del modelo es decir a la información sobre este proyecto en concreto es decir es decir vamos a cambiar las unidades de este archivo actualmente se llama sin título vale entonces le doy a información del modelo aquí veremos que hay un montón bueno hay varios apartados bastante interesantes nosotros en este caso no interesan las unidades de acuerdo unidades actualmente está en un formato decimal tenemos distintos formatos y dentro del decimal podremos elegir pues esas unidades que nos interesen pulgadas pies milímetros centímetros o metros pero si yo cambio este valor de centímetros y cierro la ventana de información del modelo automáticamente cuando introduzca una medida por ejemplo 50 el valor es bueno ya si observamos la parte inferior vemos que lo está marcando en centímetros escribo un valor de 50 intro esta línea ya tiene esa dimensión con la introducción de datos en centímetros además automáticamente la acotación no la va a mostrar con las unidades que estamos estamos usando en este proyecto en concreto estas sesiones bueno es un poquito corta era simplemente saber que en cualquier momento podremos modificar de forma sencilla las unidades de trabajo en el proyecto en concreto en el que estemos trabajando no simplemente accedemos a ventana información del modelo apartado de unidades este último ítems del menú y seleccionamos las unidades que nos interesen de acuerdo luego entraremos en detalle sobre estos parámetros de aquí que son bastante importantes y relevantes a la hora de dibujar pero de momento me parecía muy muy importante antes de empezar a dibujar el que tengamos muy claro en qué unidades vamos a introducir todos y que cada uno de los datos que nos vaya solicitando el programa no cualquier dato que nos nos pida actualmente en nuestro caso estaremos introduciéndolo en metros de acuerdo pues hasta aquí nada más y espero que haya resultado útil esta sesión sobre plantillas y unidades